Música Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, ayer miércoles mi amigo Tony lo tuvisteis aquí en este canal respondiendo con su tarot algunas de las preguntas que le hicisteis. Y hoy vengo yo con varias barajas que tengo aquí, varias barajas, en este caso barajas de los ángeles y también de los maestros ascendidos. Voy a sacar tres pirámides, que ahora las vais a ver. Pirámide dorada, pirámide traslúcida y con el símbolo de Sagitario y pirámide azul. Ahora en la mesa voy a poner las tres pirámides y debajo una serie de cartas que voy a sacar cuando baraje. Te pido que te relajes y te concentres en una de las tres pirámides. O dorada, o traslúcida, o la azul. Y después leeré lo que tienen las cartas, los mensajes que tienen tus ángeles para ti, debajo de cada una de esas pirámides. Pero antes de nada quiero recordar que la forma en la que los ángeles se pueden comunicar con nosotros es diversa. Es decir, el tarot es una manera, una forma en la que los ángeles nos pueden hablar. Pero no olvidemos que hay mil formas en la que tu ángel o los ángeles en general pueden mandarte mensajes. Puede ser en forma de sueños, puede ser en forma de que te encuentres plumas por todos los lados, o veas imágenes de ángeles por todos los lados. Puede que sea que escuches un sonido, o que te encuentres monedas, o que veas un arco iris cuando no ha llovido. O que veas números repetidos, sobre todo los cuatro unos, uno, 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 que este código numérico del uno, 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 tiene que ver con la conexión de los ángeles con los seres humanos. Puede que de muchas maneras, hasta tocándote, o hasta escuches una voz, o hasta te puedan representar físicamente en la forma de otra persona. Porque los ángeles no van con alas, o por lo menos no siempre, dado que esa es la representación, vamos a decir, más pictórica y artística que se le ha dado a los ángeles. Pero no necesariamente tienen que aparecer con alas, pueden aparecer de cualquier forma. Echa esta aclaración de que recuerdes que tu ángel quiere ayudarte y hablarte, y que solo para que eso ocurra tienes que dejarle y darle permiso, porque ellos, como he dicho muchas veces, respetan nuestro libre albedrío. Así que, vamos a escuchar qué es lo que dicen los ángeles. Bueno, pues ya estamos en la mesa con las tres opciones, donde vamos a ver cómo los ángeles y también un maestro ascendido os van a dar un mensaje. Bien, tenéis que elegir, o la pirámide dorada, o la pirámide transparente, que tiene además el símbolo de Sagitario, o la pirámide azul. Bien, concéntrate, relájate, y siente cuál de las tres pirámides es la que te llama. Bien, vamos con la primera. Si has elegido la pirámide dorada, empecemos con el mensaje que te da tu ángel. Dice, yo soy el ángel que baja para quedarse en tu hogar, traigo luz del cielo para iluminarlo, todo mejorará. Ahora viene un ángel en tu casa dándote verdad y justicia. Bien, analiza bien ese mensaje, qué es lo que quiere decir. Ahora, la maestra ascendida que te ha tocado es Krishna, y el mensaje de Krishna es, valora tu situación actual como una bendición. Es decir, lo que quiere decir Krishna es que no importa si estás pasando una enfermedad, un problema económico, un problema de amor, o de cualquier tipo, que entiendas que es una bendición en cuanto que debemos aprender que todo lo que nos ocurre en la vida, todo lo que llamamos malo, son maestros que vienen a reforzarnos, a darnos sabiduría, para hacernos más fuertes para cuando tengamos nuevas pruebas. Por ello, en vez de quejarte, ya, 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 mira qué mala suerte lo que me está pasando, Krishna te dice que valores esa situación o eso que tú llamas problema como una bendición en cuanto a la sabiduría que puedes adquirir si ves el vaso medio lleno. Bien, vamos ahora con un mensaje de los ángeles, otro mensaje de los ángeles. El mensaje de este ángel dice, límpiate. Aquí tienes que invocar a los ángeles para que eliminen cualquier resto de energía tóxica que hayas absorbido. Sobre todo cuando hemos estado casados o en pareja con alguien que, bueno, era una persona nociva, maligna, que nos ha hecho daño, o hemos estado trabajando en una empresa donde nuestro jefe nos ha maltratado, o hemos estado en una situación o viviendo con personas tóxicas. Pide a los ángeles que limpien esa energía porque si no esas energías nocivas se van a quedar en ti y pueden producir de todo tipo de cuestiones como enfermedades o bloquear la energía del dinero o otras situaciones. Es importante que cuando hemos estado pasando situaciones negativas o conviviendo con personas negativas, como dice este ángel, limpiarnos. Y por último vamos con los ángeles de la abundancia. Los ángeles de la abundancia vienen a darnos mensajes para mejorar nuestra situación económica. Bien, este ángel te habla de colaboración. Te dice que debes acoger alianzas saludables y constructivas en tu vida personal y profesional y como resultado de ellas os vais a beneficiar ambas partes. Aquí dice que vas a recibir la ayuda del cielo y de una persona que aportará las destrezas y los recursos necesarios. O sea que aquí está hablando quizá de un negocio o de un proyecto en el que va a aparecer la colaboración de alguien. Y que valores, que a veces hay ciertas cosas que igual uno solo tiene conocimiento, pero no todo el conocimiento necesario y por ello a veces un socio o alguien que colabore en nuestro proyecto puede ser beneficioso. Bien, vamos a la segunda. Vamos a la pirámide translúcida o de Sagitario. Bien, si has elegido esta pirámide, el mensaje de tu ángel es Yo soy el ángel que desciende para entregarte un poder extraordinario, un fuego que ya está encendiendo tu mirada. Siente la fuerza de tener, impulso y energía. Bien, medita bien ese mensaje, que es lo que realmente te quiere decir. El maestro ascendido que viene a dar tu mensaje es el Morya. El Morya te dice que purifiques y protejas tu energía. Cuando estamos con pensamientos negativos, derrotistas, cuando estamos siempre pensando cosas malas o aquello que nos hicieron, pues creamos una energía muy negativa y la forma de purificarla, sobre todo, es perdonando y trabajando con pensamientos positivos, con la fe y la esperanza. Así que recuerda, el Morya, por algo te dirá esto, tienes que meditar porque te dice que purifiques y protejas tu energía. Bien, y ahora vamos con otro mensaje de tu ángel. Tu ángel dice que eres un medio, que tienes la habilidad natural de conectarte con seres queridos que han fallecido. A veces nos encontramos, como me pasó a mí desde la infancia, que aunque tenemos esa habilidad, por miedo o por lo que dirán otros, pues no somos capaces de conectarnos con los seres que han partido o con seres de luz. Para activar el medio que hay en ti, lo que tienes que hacer es sencillamente entender que es un don que Dios te ha dado y todo lo que Dios da, uno debe agradecerlo y utilizarlo. No importa lo que piensen los demás de ti, lo que importa es qué piensas tú de ti y, sobre todo, qué piensa Dios de ti. Si eres medium y has venido aquí a cumplir una misión con ese don, pues el no utilizarlo, pues es una, como dijéramos, una falta de respeto a Dios. Bien, vamos ahora con la carta de los ángeles de la abundancia. Los ángeles de la abundancia te dicen, basta ya de quejas. ¿Por qué basta de quejas? Pues porque las quejas son afirmaciones, afirmaciones de victimismo que nunca son ciertas desde el punto de vista espiritual. Debes retomar el poder que Dios te ha concedido afirmando que posees abundancia de opciones y libertad. Con el aumento de tu confianza y tu asertividad, observarás que estas afirmaciones positivas se van a transformar en realidad. Cuando te quejes, vas a traer energía de queja. No tengo dinero, vas a traer deudas. Es que nadie me quiere, vas a estar siempre soltero o solo, etc. A partir de ahora, recuerda este mensaje de tu ángel. Deja de quejarte y haz afirmaciones de que eres un ser divino que tiene abundancia infinita. Bien, si has elegido la pirámide azul, el mensaje que trae tu ángel para ti es, yo soy el ángel que baja para calmar tus antiguos miedos. ¿Lo sientes? Yo te curo por dentro llenando tu corazón con mi energía. Respira hondo porque ahora tienes mi ayuda. Todo irá bien si actúas con fe y determinación. Bien, y ahora, el maestro ascendido que viene a dar tu mensaje es Merlín. El mago Merlín te habla de curación energética. Tengo que recordar como terapeuta que las personas, los seres humanos, no solo tenemos un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo etérico o energético. Y ese está regulado por los siete chácaras. Si alguno de esos chácaras no está bien equilibrado, pues va a haber enfermedades físicas, mentales, emocionales. Por eso, curarse energéticamente puede estar indicando que busques ayuda para que te hagan Reiki, o quizá puedes trabajar con piedras, orgonitas, o con otro tipo de terapia, porque para trabajar con curación energética podemos trabajar con muchas herramientas. Péndulo hebreo, cartulinas con cromoterapia. El propio Merlín te guiará y te dirá cuál es la herramienta o terapia que mejor puede irte para curarte energéticamente. Quizá te encuentras muy cansado o cansada, quizá te encuentras con la mente muy confundida, siempre con ganas de dormir, con esa sensación de que te da igual levantarte que no, y otros síntomas similares, pues hablan de enfermedad energética. Bueno, otro mensaje de tu ángel, te habla de vidas anteriores, te dice que todo lo que te está pasando se debe a las experiencias que no has sanado en tus vidas anteriores. Por ello debes invocar a los ángeles especialistas en lo que tiene que ver con el karma. Por ejemplo, Metatron sería un ayudante de limpieza de karma. También el arcángel Rafael puede sanar de forma profunda, incluido el karma. Tienes que liberar, perdonar, para sanar y aprender de tus experiencias anteriores. Es decir, este ángel te dice que si te están pasando cosas continuamente que no se acaban de solucionar, es porque tienes pendiente el perdón de alguna situación de tu vida pasada. A veces no comprendemos esta situación, lo que llamamos mal karma. No es que sea mal karma, sino sencillamente que si pasas por tu vida y no haces nada positivo en tu vida y sigues con comportamientos similares a tus otras vidas, pues se repetirá una y otra vez. Por ello este ángel viene a decirte, por favor, pide ayuda a los ángeles sanadores del karma para que ya de una vez por todas se limpie todo aquello que tengas pendiente y tu vida actual, que está conectada a tus otras vidas en la flor de la vida, se pueda ya solucionar todo. Y por último, los ángeles de la abundancia te hablan de las palabras, de la importancia de las palabras para tener abundancia. Te dicen que tú posees realmente la capacidad de manifestar la abundancia de manera instantánea al elegir las palabras poderosamente positivas. Debes describir siempre tu propia situación y la del mundo en términos amables y optimistas. Y eso es lo que atraerás para ti y para los demás. No nos damos cuenta la importancia que tienen los decretos. Como decía Luis Hay y Connie Méndez, aquello que estás diciendo y afirmando, da igual que lo digas en broma, el universo lo entiende como un decreto. Si dices, es que mi vida está llena de pobreza porque mi familia es pobre y así voy a morir yo también pobre. Cuidado con esas palabras, cuidado con todo lo que decimos porque es tan que te viene a recordar que aquello que digas o pienses, porque las palabras y los pensamientos van unidos, se acaban manifestando en realidad. Por ello, en las últimas palabras, este ángel te dice que debes trabajar el don de la palabra con frases amables y optimistas, porque así es la única manera, cambiando tu forma de decir las cosas, que podrás cambiar tu realidad en lo que tiene que ver con la abundancia. Bueno, espero que el mensaje que hayas recibido en una de esas pirámides haya sido el correcto o más que el correcto, el que pueda ayudarte, porque a veces esperamos un mensaje concreto y cuando recibimos otro nos enfadamos. Pero tenemos que entender que en el mundo espiritual ellos están en el edificio más alto, en el último piso y nosotros en el piso de abajo, en el más bajo. Y por tanto, dado que los ángeles y el mundo espiritual ve todas nuestras situaciones desde una perspectiva más amplia, pueden hablarnos y darnos consejos de una forma más objetiva. Por ello, aunque no te guste lo que hayas escuchado hoy, quizá no es lo que esperabas, pero quizá sí es lo que necesitas, porque el ego a veces quiere escuchar algo que es lo que le va a dar placer, pero el ser espiritual que vive en ti es el que necesita realmente escuchar los mensajes que pueden cambiar tu situación actual. Muchas gracias por ser y estar y recordar algo importante. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete que es gratuito y le das a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo en YouTube te mande un mensaje y te diga ¡Eh! Alberto Lajas ha subido este vídeo. Gracias, ser felices y paz. 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 Gracias.